Bueno, bueno, hoy vamos a hablar de Ayaka, un anime super famoso, a no, espera, que me he equivocado, diálogo. Bueno, la historia comienza... Eh... Bueno... En fin, comienzo caótico, vida normal, vida extraña, perfecto. Entonces, conocemos a nuestro prota, que ya ha crecido, y se va a ir a vivir a una... a una isla. Básicamente, un anime que va de exterminar unos bichos, unos monstruos. Bueno, tengo un nombre que creo que se llaman así, pero no lo voy a decir por si la cago, ¿vale? Pero bueno, hay distintos elementos, también de cómo se ejecutan las habilidades o las técnicas, como la queréis llamar. Nuestro prota, por ejemplo, al menos hasta el día de hoy, controla bien el agua. Y así hay muchos personajes con distintos elementos. Tengo que decir que este anime es original, es decir, no tiene manga, al menos de momento. Y es un anime que me sorprendió muchísimo. Lo que más me llamó la atención de este anime es, sin duda, el diseño de personajes. Y la animación, la verdad es que es bastante god. Vamos, ya os digo, esto para mí ha sido un... un descubrimiento que flipa. Y bueno, los personajes seguro que os van a caer súper bien, bueno, hay algunos que, en fin. Pero, por ejemplo, este pibe me cae todo bien, este también, y este... Por cierto, estos dos personajes tienen que acabar juntos. Digo que los personajes son muy buenos, mucha carisma y todo. Bueno, lo que iba diciendo, que ya para terminar este anime, de momento, o sea, sigue en emisión. Creo que tiene unos 5 o 6 episodios. Estaría súper bien que le dierais una oportunidad, porque, bueno, al menos mi opinión, ya os digo que me está encantando. Pero si no lo queréis bien, que, 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 me voy a... Y pues, nada más. Espero os haya gustado este vídeo, si es así, dadle un buen like y suscribiros, ponedme por los comentarios, juegos, animes, que queráis que haga un vídeo. Y nos vemos, hasta la próxima.